Esto es para toda la banda de Catepec que apoya el rock hecho en México Un segundo más Has engañado a amigos y a todos, has traicionado con un beso letal Has comprado todo y a todos, pero nunca un segundo más Un segundo más Un segundo más Crees tener el poder absoluto, crees que todos se arrodillarán Solo hay algo que dobla tus rodillas, necesitas un segundo más Un segundo más Un segundo más Un segundo más Que se escuche el grito de Catepec De tierra, de tierra, tus posesiones, te odio y violencia, te has hecho de más ¡Nadie quiere un segundo más! Un segundo más 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 Un segundo más